muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de toma la guía del personaje y el día de hoy les voy a enseñar cómo armar a toma si bien hay dos variantes de toma y la comunidad está un poquito dividida por todo lo que investigado que si tomaba ataque que si tomaba defensa que si cuál es el mejor de los toma bueno pues toma la guía aquí te la pongo para que tú veas cuál es el que más funciona nada mentira en serio fuerza de bueno más chicos el día de hoy vamos a hablar un poquito de toma como siempre les digo y antes de iniciar cualquier guía y cualquier vídeo que yo haga por lo general siempre les digo escojan lo que a ustedes les gusta armen su personaje como más cómodo sea por ejemplo en mi caso personal a mí siempre me preguntan que por qué porque uso a benito con casco de curación pues siempre les he demostrado que con benito casco de curación sobrevives a casi todos los ataques que ya todos los enemigos que se te pongan enfrente y salvas a tu equipo sí o sí más de mi chorro cita mil veces lo he demostrado y algo similar pasa con toma es un mal personaje vale la pena hacerlo a puro escudo vale la pena ponerle daño vale ponerle un set vale ponerle otro set pues bueno aquí les voy a hablar un poco pero en resumen ese es mi punto de vista escojan lo que ustedes les guste si bien no les gusta pues bueno aquí les doy una guía para que sea una idea de que pueden armar con tomas y al final ustedes decidan por ustedes mismos qué es lo que quieren así que vámonos a la guía venga muy bien chicos después de haberles dado esa pequeña introducción a lo que es toma pues el día de hoy chicos como podemos ver aquí lo tengo al lado vamos a hablar del rol del personaje si bien el rol del personaje como tal es el de soporte el de soporte de escudo algo similar a song lee y su la mayoría de sus habilidades van relacionadas con estas situaciones no necesariamente tiene que hacerse full soporte recordemos que tiene diferentes constelaciones y se puede bulldear de las dos formas animar a mi forma de pensar podemos lidiarlo completamente como un soporte normal y aún así su escudo que hace con la habilidad de la e y con la habilidad de el ulti pues bien van a ofrecer tanto una buena defensa como un daño decente como para cualquier soporte si bien hace varios tics o ataques con la ultimate también la última potencia lo que es escudo por lo cual considero que al final de cuentas el rol de dps se puede jugar con ciertas composiciones pero más que nada el desarrollo de toma va a ser de defensa así que chicos vamos a empezar con sus habilidades vamos a hablar un poquito de ellas y posteriormente nos pasaremos a los talentos de ahí a las constelaciones las armas artefactos y por último dejaremos los equipos y hasta el final les dejaré un gameplay si realmente vale para que ustedes vean y por ustedes mismos en una rotación de un equipo perfecto que debería ir con toma o el equipo ideal y un equipo secundario que tan bueno es su escudo un toma hecho de manera normal como una shangling para daño o un toma con completamente escudo que no haga daño pero que aguante un poco más tu escudo al final se nos pondré así que vamos para la primera apartado que serían las habilidades aquí al edito de el maestro mazano ríe o agregó si macho un gasto arigató goza y más a esto más a nariz que nos permitió usar su arena para probar aquí y tenemos lo que es la habilidad principal de toma es decir los ataques básicos ya que serían uno ver es uno dos tres y cuatro esos son todos los ataques que hace toma de manera básica ya recuerden esos ataques van a ir en función de el daño el daño físico en este caso pues solamente va por daño es decir el daño de ataque es decir solamente se va a ver afectado por el atributo de ataque que quienes quieren decir que es este apartado de aquí vale de ahí tenemos lo que es la habilidad la primera habilidad que es la es que básicamente es una patada que hace daño piro sí y crea un escudo de tipo piro este escudo tiene ciertas propiedades muy distintas a todos los escudos que tienen los personajes normales como tal sabemos que va a ser un daño en área de efecto al hacer la patada es decir le va a pegar a todos los que estén cerca de la patada ya y les va a aplicar daño piro el escudo va a proteger en función es decir el daño que puede absorber o proteger al recibir daño es en función de la vida máxima de toma pero hay un detalle que hay que tener en cuenta aquí muchos a veces decimos que si bien tiene la propiedad de regenerarse recordemos que contra cierto tipo de enemigo probablemente este escudo se pierda mucho más rápido o recibamos más daño cuál es ese daño bueno como toma su escudo es de tipo piro y existe la conjunción de elemento de viento y elemento de agua al juntarse esos dos obviamente le van a meter más daño al escudo y por lo cual lo puede perder más rápido así que hay que tener cuidado en ese sentido de decir que es totalmente igual como song lee no es que sea peor que el de song lee ni mejor vale está ahí y ahorita más adelante voy a explicar por qué una vez explicado esta parte chicos quiero que entiendan el escudo se puede regenerar si otro escudo se pone encima de este cómo es eso posible recuerden que todas las habilidades tienen un tiempo de uso tiempo de espera tiempo de duración ocho segundos y por ejemplo yo tengo un escudo de 200 de protección no y recibo un daño de 190 pero después de esos 190 todavía también cubo parado y activar a la última que hoy te voy a explicar la última que básicamente lo mismo que estoy explicando ahorita con una diferencia que la última hace daño pues cuando me ponga el otro escudo de 200 de la última pues ya no voy a tener un escudo de 200 es decir no sustituiría al otro sino al revés y no se va a sumar es decir ya no tendría lo que me restó del estudio del escudo anterior más los 200 suponiendo que yo tenga del nuevo escudo al hacer la última esto que quiere decir que el escudo se va a ir acrecentando es decir que mientras yo mantenga el escudo mientras tenga daño y se reinicia el tiempo de espera es decir si por ejemplo me quedé a un segundo de que se fuera el escudo y activo la ultimate pues otra vez me va a durar ocho segundos ese ese escudo vale aquí nos dice la parte que les acabo de comentar que absorbe el daño acumula perdón escudo diamante se acumulará con la del siguiente escudo que cree tome su duración se reiniciará el escudo se aumenta y protege más daño en función de la vida de toma que quiere decir esto ya tenemos dos valores que ocupa toma para ataques básicos es el ataque para ataques perdón para el escudo o la habilidad del escudo es decir no el daño ojo con esto el daño va en función de la habilidad es decir puede hacer 183 por ciento me imagino que esto por el ataque aparte la absorción y la absorción más y que máxima de daño pan en función de la vida vale pasemos a la siguiente apartado y de ahí tenemos chicos como podemos ver tenemos el escudo de toma si yo aplico aquí el estuvo el escudo se auto reinicia en este caso no me salió a no está bien el perdón pensé que se había borrado y el ultimate tira unos pequeños fuegos hacia adelante este fuego si tenemos un arquero vale se aplica también en la ubicación donde esté el enemigo en este caso como no tengo un enemigo lejos para pegar el arquero pues ese fuego no se va a aplicar donde está el enemigo pero con los arqueros tiene la función toma que donde esté el enemigo ya ahí va a aparecer ese fuego vale entonces volviendo con toma perdón volviendo con toma si hay que tener en cuenta que el escudo el ultimate hace lo mismo exactamente lo mismo o sea básicamente la función ya dije de toma es crear muchos escudos y mantenerlo y mantenerlo mantenerlo por eso se dice que está más o menos al nivel de song lee ahora hablando de la armadura calcinante porque se llama armadura calcinante esta habilidad lo que hace es que como ya dije anteriormente y expliqué en la habilidad que de la de el último es lo que hace es reiniciar el tiempo del escudo y que aumenta la cura se aumenta perdón nuevamente la resistencia del escudo más la que tenías de la habilidad con lo cual puede seguir usando el escudo si por ejemplo hace la toma full vida vas a poder seguir y el escudo aguanta lo suficiente para que puedas usar la habilidad y luego la última y luego la habilidad en la rotación y luego la última y pues vas a mantener un escudo durante bastante más tiempo por eso se dice que se debe armar full vida ya nuevamente el escudo va en función a la vida en este caso la duración del escudo tiene el mismo tiempo como ya dije ocho segundos la duración de la coraza abrazador es decir la que hace los ataques de fueguito dura 7 segundos más y el costo de la vida tiene 80 de energía con lo cual ya nos vemos a un lado que tiene que ser un personaje que lleve de 200 de recarga energía hacia arriba si llevas un buen equipo de consonancia de fuego pues obviamente no van a no vas a necesitar tanta recarga energía pero si recomiendo encarecidamente que le pongan 200 de mercarga energía esto lo vamos a ver más adelante con su descripción del este como se llama de la build bien de ahí tenemos la habilidad cote maya vale básicamente lo que hace es que aumenta su escudo es decir si por ejemplo como ya dije ya nos daba el ejemplo anterior que veníamos manejando si ya me había quedado 10 puntos con el primer escudo activo el ultimate ya pues me va a dar por ejemplo 200 pero con esta habilidad de en vez de darme 200 me va a dar 5% más con lo cual ya no serían 200 más bien ya no sería 210 y no va a ser 215 225 200 y tanto vale este efecto sólo puede ocurrir una vez cada tres segundos bien de ahí tenemos la ofensiva incineraria la cual el daño de los estallidos familia los provocan provocados por la madura calcinante aumenta en una cantidad equivalente al 2.2 por ciento de vida esto que quiere decir ya desde aquí me está diciendo que es muy efectivo que yo ponga a tomar un vida que quiere decir esto que si lo ponemos fue la vida toma no vamos a perder hasta cierto punto daño porque porque usando la ofensiva incineradora ya me está diciendo que entre más vida le ponga toma me va a aumentar 2.2 por ciento de la vida máxima de toma me va a aumentar el daño con lo cual va a estar bastante bien para protegerme y encima darme daño y una de las habilidades que usualmente no se toma en cuenta de los personajes cualquiera del juego que en un futuro vídeo les voy a hablar cuáles son los mejores en este caso tenemos a toma que si lo llevas en el equipo y lo llevas a pescar tiene un 20 por ciento de probabilidad de obtener el doble de peces gracias a la ayuda de esta habilidad que se llama apasionado de la pesca vale estas son todas las habilidades de toma chicos si les parece interesante pues bueno hacemos al siguiente apartado si tiene alguna duda ya saben me lo deja en los comentarios y si te gusta el vídeo hasta aquí comenta comparte suscríbete y pasemos al siguiente apartado hablemos de las constelaciones de toma y cuáles son las que vale la pena que ustedes tengan bien las contras primero hablemos las constelaciones y luego les digo cuáles son las que valen más la pena de obtener de manera más sencilla y luego progresivamente conforme vaya avanzando el juego vale tenemos la primera constelación la cual básicamente lo que va a hacer es que cuando tengamos o estemos todo el equipo o cualquiera los personajes del equipo con un escudo llameante a excepción de toma es decir que toman que sea el que lo haya aplicado pero no cuando él lo tenga y si recibimos un ataque tanto el tiempo de espera de bendición incandescente como de armadura incandescente esto que quiere decir que bendición indica incandescente que es esta de aquí y armadura calcinante ya van a recibir un una reducción de tiempo de uso que quiere decir esto que vamos a poder recusar más rápidamente ya la habilidad de el personaje con lo cual va a mantener el escudo más estable con lo cual va a ser más daño con lo cual se va a mejorar el personaje con lo cual terminará siendo un personaje a vida y se va a ver bastante beneficiar de ahí tenemos la segunda habilidad que aumenta en tres segundos de la duración de armadura calcinante que básicamente recordemos la armadura calcinante es la que hace el daño o básicamente el escudo reduce en tres segundos más es decir ya nos duraría 15 segundos perdón tiempo pero ya no daría 20 segundos si no duraría 17 y encima recordemos que si estamos peleando por ejemplo con tartaglia que tartaglia pega muy rápido ya y a veces recibe mucho daño pues si bien va acompañado de toma cuando le peguen a tartaglia mientras tenga el escudo de toma va a reducir más el tiempo de espera vale de armadura calcinante con lo cual estas dos constelaciones le vienen muy bien para empezar al personaje yo no se las voy a subir porque quiero mostrárselas más adelante en este vídeo precisamente para que veamos la diferencia entre uno y otro vale bien de ahí tenemos la habilidad número 3 la constelación número 3 que básicamente le sube 3 más tres puntos bendición incandescente que es la patada ya que es la e de ahí tenemos la constelación 4 que si bien la constelación 4 parece poca cosa considero que es una de las constelaciones que podría podría hacer que toma fuera un poquito de dps es mi idea usándolo con el set de reminiscencia recuerden que ser de mi licencia cuando usan la habilidad ya la patada en este caso de toma vas a perder con ese reminiscencia 15 energía pero como ya tienen las constelaciones de toma vas a poder reiniciar hasta cierto punto las habilidades si activas el ultimate que en este caso sólo se activa con armadura calcinante pues recuperarán esos 15 puntos de vida perdón de energía que gastaste en la habilidad o que gastaste el último si bien no es constante por la porque no es para la patada es para el último y hay que recargarlo pues con las primeras dos habilidades de por si ya sé que se reduzca el tiempo pues vas a mantener más tiempo el escudo del personaje y con lo cual vas a mantenerte más estable y podría hacer que lo haga un poquito de psa toma o que inclusive lo haga mucho más factible como un mejor soporte de ahí tenemos la constelación 5 que va a subir más 3 en armadura calcinante y por último tenemos lo que es la constelación 6 que y bien no es la constelación más rota de juego porque considero que toma hasta la 4 ya constelación 4 ya va super flying o 5 para tener todos los puntos pues sí que bien esta última constelación le permite que al obtener un escudo llameante el daño de ataques normales cargados descendentes de todos los miembros del equipo aumenta un 15% vale o sea le da un poquito más de daño a sus compañeros cada vez que se active o la e o la última es porque a esta altura ya que tenga la constelación 6 pues ya vas a estar rotando entre la habilidad y última y rotando entre la vida del último y con lo cual se va a ver bastante bien que toma pues haga más daño y ayuda a los compañeros por ejemplo a tartaglia si le vamos con tartaglia haga más daño tartaglia 15% no se dice mucho pero en 6 segundos es bastante daño lo que puede hacer el personaje con lo cual pues si bien no va a sustituir como tal a shangling pero si es una buena opción si no quieren usar a shangling no usen a shangling aprovechan a tomar el mejor toma las cosas en fin bien pasamos al siguiente apartado ahora les voy a presentar tres conjuntos de artefactos y les voy a hablar un poquito de ellos en este caso chicos tenemos el primer conjunto de artefactos que si bien puede ser el emblema del destino si bien no les va a dar como tal un bono de vida aquí como si lo puede hacer el set de la tenacidad bien les puede dar suficiente daño para y recarga para que toma pues se mantenga si no tienen constelaciones se mantenga estable con un 50 por ciento de probabilidad daño crítico de 113 y una recarga de 213 iría bastante bien toma vale si bien en este conjunto de artefactos no van a ser los mejores para que el escudo se desarrolle y haga ese 2 por ciento 2.2 por ciento de daño pues bien es una opción para que usted pueda hacer un daño más o menos decente con el personaje 203 inclusive esto puede llegar a subirse más el daño crítico pero bueno ya esa decisión de ellos y de ustedes cómo funciona este set pues bueno se los voy a mostrar en este momento que tanto dura el escudo con este set y hagan sus propias conclusiones hace buen daño vale inclusive soporta o más o menos soporta el daño completo de un ataque de la bachur vale ahí está miren como pueden ver no soporta casi nada el daño del personaje pero vamos a ver que también ataca vale esto depende ya también de su gusto chicos y recuerden que no necesariamente tiene que ver con el aguante vale aquí por ejemplo como podemos ver las llamas hacen un daño más o menos decente de 2600 y bien no es un daño muy elevado sí que puede ayudar a ofrecer un poco de daño a lo que es pues básicamente su equipo vale vamos a probar entonces el siguiente set es el de bruja carmesí y esto es porque es el set que llevo con mi gustado si bien los que me siguen en el canal saben que mi gustado tiene aproximadamente 36 mil de vida y al ponerle este set no llega a los 30 mil de vida pero llega a 24 mil de vida y tiene un poco más de vida está diseñado de tal manera que es un personaje que lleva bastante vida en este caso no lleva probabilidad de crítico porque no se le ha puesto pero puede llegar se le va a poner porque precisamente el set está diseñado con la lanza del pase de batalla por eso no llega al 50 por ciento pero sí que podría llegar conjuntado vale o más bien si llega a conjunto pero con toma no llega porque precisamente no le estoy poniendo esa arma le estoy poniendo la de recarga de energía recuerden que de las armas les voy a hablar un poquito más la recarga de energía solamente estoy poniendo como prueba no quiere decir que vaya a tener algún efecto especial esto es para que veamos solamente los sets vale así que voy a estar usando la misma arma y precisamente para poder recargar más rápido mi habilidad vamos a ver que también nos va con el escudo con el set de ejecutado vamos a ver vamos a esperar que nos mete un golpe vamos a ver qué tanto aguanta el escudo vale al parecer se quita o se cae no es suficiente el aguante vale ahí está aguantó sigue el escudo y sigue el escudo todavía como ven aguantó un golpe dos golpes vale aproximadamente ahí está sigue el escudo vamos por el tercer golpe ahí recién se me quitó el escudo lo cual quiere decir que con suficiente con suficiente vida inclusive llámese de 30 mil 35 mil con la lanza que te da de tres estrellas que te da más vida que sería básicamente está que está aquí no mal recuerdo no sé si es labor la negra si es labor la negra al maximizar la pues bien nos puede dar un poco más de vida y llegar a 30 mil recuerden que si bien se ve un poquito los golpes que mete el mono con el que estamos haciendo las pruebas recuerden que al tener las constelaciones y al tener un poquito menos de duración de retardo de la habilidad es decir que entre en call down es decir que la duración perdón está de aquí el tiempo de espera a que se vuelva a activar la habilidad y cuando estamos peleando con los compañeros se va a reducir el tiempo pues puede ser bastante rentable que el escudo se mantenga más firme además yo estoy usando un toma que tiene habilidades a cuatro tómense cuenta también esa parte que a futuro obviamente se lo ponen al nivel 11 la habilidad de bendición incandescente y armadura incalcinante pues sí que van a sacar de mucho más provecho y va a aguantar más el personaje vale ahora sí vamos a hacer las pruebas con vida para ver cuánto daño hace que se toma con el escudo vale vamos para allá recuerden tenemos el set de perdón el set de la bruja hecho a vida un set que fue hecho específicamente para ajustado vamos a ver qué tanto hacen las llamas de daño con respecto a esta parte de aquí vale que sería con la ofensiva incineradora vale vamos a ver qué tal hace daño con esta habilidad ofensiva incineradora que recuerden hace 2.2 por ciento daño de la vida máxima de toma si no mal recuerdo con la otra armadura del emblema hicimos como 2000 y cacho vale porque teníamos un poquito menos de vida así que debemos hacer más o menos 2300 2400 con lo cual debería subir más el daño vale la patada si bien no va a subir el daño se mantiene hoy es un poquito inclusivo más baja pues con la armadura calcinante debería hacer más daño miren ahí también en 3000 el golpe 3000 si subió como pueden ver subió bastante el daño lo cual quiere decir que la vida le sube mucho más vale le sube mucho más el daño ahí podemos notar que le subió unos 500 pero esto recuerden es porque yo llevo un arma con bajo daño y llevará un arma con mayor daño o inclusive llevará toma con más vida las flamas que tira harían más daño y por último tenemos que está pues si bien no lo voy a probar pero ya acabamos de probar que la vida si funciona en toma si le va bien inclusive podríamos cambiar el arma y se notaría mucho más por ejemplo podríamos poner esta y se va a notar mucho más el daño de la probabilidad calcinante vale es más no pero no puede ser la batalla pero lo lógico es que aumente como vamos a ver aquí un aumento mucho porque repito hicimos la misma arma entonces tomando esto en cuenta qué quiere decir esto puede usar cualquiera de las dos de los 12 e hice o también existe la mezcla como lo hemos hecho en el tiempo pasado con otros personajes de por ejemplo ponerle ya sea dependiendo cómo te guste jugar a ti si por ejemplo no logras hacer bruja carmesí a full vida porque es muy difícil conseguirlo y no logras conseguir el set de perdón se me fue el set de emblema a full vida para toma donde destaque su vida y su recarga energía con su probabilidad crítico pues bueno tienes la opción también de poder mezclar dos de la tenacidad de la armada y dos de bruja carmesí o si nosotros también queremos hacerle una especie de combinación con más recarga de energía porque queremos más recarga de energía pues ponemos ponerle dos de la tenacidad de la armada y dos del emblema con lo cual tendríamos ese bono de la tenacia de esta armada de 20 por ciento de vida y también 20 por ciento de recarga energía si bien vamos a perder un poco de daño en el fuego es decir en el daño que hagamos y en las reacciones de fuego pues bueno lo vamos a compensar con el máximo de daño de vida al final la armadura incaldecente el daño que va a ser el fuego en teoría va asimilado al daño de la vida perdón a la cantidad máxima de vida que tiene toma así que bueno chicos estas son las partes o los tipos de artefactos que puede llevar toma vale pasemos a las armas en este apartado entre las armas que podemos usar para toma les pido una disculpa de antemano siempre lo voy a hacer puesto que no tengo el arma como tal para decirle esta arma es la mejor pero bueno siempre digo consultando guías consultando páginas etcétera he llegado a la conclusión que hay diferentes tipos de armas que se pueden usar y aprovechar dentro de lo que cabe para el personaje de toma si bien la joma sería la mejor arma puesto que aumenta la vida del personaje lo cual al aumentar la vida pues obviamente va a aumentar el daño de ese 2.2 por ciento de la habilidad que tiene toma en la cual 2 por 2.2 por ciento de su vida se convierte en daño pues obviamente también va a obtener un bono de ataque proporcional a su vida lo cual también le viene bien cuando la vida de hecho personal está por el 50 por ciento que casi no va a ocurrir porque obviamente estás con toma en escudo a menos que tú pongas a toma precisamente un poco más abajo pues obviamente va a obtener más daño de tenemos lo que es la púa celestial ya la púa celestial que pues nos va a dar más recarga de energía que si bien no es el mejor estatus para todas porque recordemos que el daño está basado en su vida pues sí que podemos decir que le va a servir puesto que vas a llegar más rápido al al 200 por ciento de de recarga energía y con lo cual vas a poder invertir más puntos en problema crítica y a la vida de toma aumentarla vale si bien la habilidad solamente le sirve el primer apartado porque prácticamente aumenta el 8 por ciento la probabilidad crítica y obviamente va a aumentar conforme vaya subiendo la d de nivel pues básicamente es un poquito difícil de conseguirla vale ahí tenemos la lanza de la luz cegadora que es la lanza de la shogun la llegarás a tener también puede servir su recarga de energía si bien el ataque pues aumenta en función de la recarga de energía y toma pues no es que vaya a ser de ps con lo cual no le va a hacer también esto pues sí que ese ataque pues le puede venir de una u otra manera para pegar a un básico o hacer un poco de daño con la patada de salto de la e vale con lo cual pues bueno también es otra opción y encima le da recarga de energía y tenemos la captura que probablemente sea el arma más o menos balanceada para él después de la joma puesto que dicha arma puede aumentar la habilidad el daño de la habilidad definitiva con lo cual el daño de las brasas que va a tirar la habilidad va a ser un poquito mayor y va a aumentar su problema crítico y encima aumenta en este caso la puedes conseguir a rango 5 con lo cual sería una de las mejores citas armas desgraciadamente solamente puedes tener una por cuenta pues bueno va a ser un 32% de daño de habilidad y un 12% de problema crítica con lo cual pues te ayuda bastante a nivelar al personaje y agregarle más vida como segunda opción pues dejaría la captura primero el báculo de ahí la captura y mi favorita si bien no es la mejor arma para toma puesto que obviamente le va a dar partículas y realmente lo que hace es hacer a rango 5 que genere más partículas por golpe crítico y te ves obligado a ponerle una cierta cantidad por lo menos 50 o hacia arriba de problema crítico perdiendo en otros estados como por ejemplo podría ser la vida para aumentar el daño de toma pues bueno es una opción si es que la tienes que sirve muy bien para recargar más rápido la definitiva de toma y por último la arma más sencilla que puedes conseguir por así decirlo en el juego que en este caso yo no se las pude mostrar porque yo no la tengo y no voy a estar en esa arma precisamente porque no vale la pena ya se la he mostrado con la lanza de favoreo y es muy poca la variabilidad lo cual quiere decir que si varía el daño aunque sea poco cuando hay un arma o de más vida como sea la borla como sea el báculo de homa pues sí que se va a incrementar muchísimo el daño de la habilidad de toma así que bueno chicos hacemos al apartado de las composiciones o equipos llegamos al apartado de los equipos después de haber pasado el apartado de las armas vamos entonces a hablar de los equipos de toma bueno de los equipos premium que podemos usar con toma ya podemos usar como ya lo vamos a ver en este momento y se los voy a mostrar el equipo que considero que puede ir mejor con toma es el de tartaglia toma sacarosa y venet obviamente podemos usar otras variaciones por ejemplo si no queremos a tartaglia podemos cambiar por ejemplo ajustado podemos quitar a bnc y ponerla por ejemplo no sé algún otro personaje de curación y hacer esto con doble toma si tenemos por ejemplo allá acá también podemos poner en vez de ajustado podemos poner allá acá si tenemos por ejemplo a este otro personaje de inazuma que se me va el nombre este cómo se llama este personaje se me fue aquí lo tengo vale kazuha también podemos quitar a kazuha en vez de cómo se llama de vez de sacar oza si tenemos allí también podemos poner allí de curación hay bastantes variantes de de poder usar a toma pero considero que el más rápido y el que más le va a sacar provecho a toma hasta cierto punto bueno de esto dependiendo de los dos personajes que tengas va a ser precisamente tartaglia porque tartaglia porque recuerden que tartaglia pega muy rápido ya y es un personaje que se mantiene mucho tiempo a mele con lo cual pues el escudo le va a ver le viene de maravilla puesto que va a permitir que tartaglia se sienta libre de estar atacando sin necesidad de estar esquivando tanto tiempo con lo cual va a poder meter más ataques constantemente y bien probablemente algunos no tengamos a tartaglia ya les comenté que también puede ir con gustado recuerden que he gustado también puede quitarse en un poco de vida y si ponemos a toma a full vida pues la podemos proteger y si tenemos las primeras dos constelaciones inclusive hasta la cuarta constelación pues prácticamente vamos a tener casi siempre escudo de fuego en ajustado con lo cual podemos tener ajustado con menos del 50 por ciento de vida y aumentar y maximizar ese daño extra con el equipo repito no son los únicos personajes también hay una variante donde está ya cayó desgraciadamente no tengo ya acá está toma está sacarosa y por ejemplo diona puede ser otra tipo de de combinación y bien no tenemos ninguno de esos personajes que son cinco estrellas existe una variante free to play que sería esta que está aquí con la cual podríamos por así decirlo mantener un buen un buen equipo sin necesidad de gastar o tirar gachaponés y estamos comenzando y conseguimos estos personajes pues al hoy es un personaje si bien relativamente fácil de obtener toma pues si bien me sale en el gachapon porque no no se puede conseguir fácilmente que a ella y bárbara si se consiguen desde el inicio por así bueno a ella se consigue el inicio del juego y bárbara aunque no se consigue ya desde el inicio de juego que yo sepa este pues si se puede sacar en el banner y un personaje que sirve y aún más con los posibles sets que vengan ahora sí chicos voy a pasar a mostrarles un poquito del gameplay de toma a como me gusta usarlo y espero que guste espero que les haya gustado y si bien después de dejarles ese pequeño videito de un piso del abismo de cómo se usa toma y cómo funciona qué tan bueno es pues bueno ya ustedes decidirán si les gusta después de eso les pido que ven a verlo me apoyen con esa parte y si les ha gustado mi contenido desde aquí yo les digo chicos muchísimas gracias por haber venido gracias por haber suscrito si es que se quieren suscribir tampoco no es obligatorio muchísimas gracias a todos mis suscriptores porque siempre están apoyándome y he hecho este vídeo con mucho cariño me divertido si me he equivocado ya saben que siempre al principio el vídeo digo que estos son sólo mis opiniones no tienen que ser 100% correctas y solamente es una idea para demostrar cómo funcionaría el personaje así que los dejo con el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.